Es un estímulo más, y al final yo creo que es un ejemplo que te demuestra lo que es el fútbol. Al final yo creo que todo te vuelve. Las declaraciones de Villa, pues creo que luego metió dos goles en el 5-0. Hay otros equipos que tienen también grandes jugadores, que también han costado muchísimo dinero, como Karim ha costado, y que también no hacen un gol a nadie. Creo que todo te vuelve. Lo del Sporting luego le sucedió a él, lo mismo. Algunos equipos juegan contra ellos y regalan el partido. Creo que al final todo te vuelve en el mundo del fútbol y es mejor estar callado e intentar hacerlo lo mejor posible e intentar ganar títulos. Nosotros ni ens droguem, ni ens tirem, ni comprem els árbitros, nosotros només juguem al fútbol. En ningún momento fue un mensaje hacia el Madrid, y lo digo así, y fue simplemente hacia toda esa gente que en su momento nos dijo cosas que no eran y nos acusaron de algo que no fue.